La tragedia aérea del equipo brasileño chapecoense, en la que perdieron la vida 71 personas, se sumó al luto que embargó al mundo deportivo en este 2016, mismo en el que también fallecieron la leyenda del boxeo Mohamed Ali y el astro del fútbol Johan Cruyff. El pasado 28 de noviembre, el conjunto carioca sufrió un accidente cuando se dirigía a Colombia para disputar la final de ida de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, misma que le fue otorgada como un homenaje póstumo para sus jugadores, dirigentes y cuerpo técnico que fallecieron aquella noche, así como para los seis sobrevivientes del incidente. Asimismo, en el mes de marzo, el fútbol también lloró la pérdida del holandés Johan Cruyff, quien murió a los 68 años de edad, tras una larga batalla contra un cáncer de pulmón. En octubre, falleció el carioca Carlos Alberto Torres, apodado Capitán del Tri, quien comandó la selección de Brasil para coronarse en la Copa del Mundo México 1970. En el boxeo, la leyenda estadounidense Mohamed Ali falleció a los 74 años de edad tras un largo combate contra el Parkinson. El más grande fue campeón olímpico en 1960, bajo el nombre de Cassius Clay, y se convirtió en monarca mundial de pesados en 1964, título que defendió en reiteradas ocasiones hasta 1978.